Le damos la bienvenida al señor que manda la cruz, la patina, señora, bendicierta, guarenta, gris, nuestra esposa se levanta al estilo de su tierra, son cuatro de la mañana, pero cuatro de la noche. ¡Vamos! Vengo a dar a ti un abrazo Pero 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 a ti un abrazo ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres que gozara? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, un fuerte aplauso para ese hermoso marco musical ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?